Pero ayer otra noticia que conmociona al país entero. Ayer otro crimen que por el desempeño del ejecutado prende de nuevo los focos para la política. El presidente municipio... ¿Ustedes conocen la piedad Michoacán? Sí, cómo no, ahí íbamos a comprar jamón. Ahí se especializaban en cochinos y en cochinos todo es negocio. Sí, y en negocios... No, todo es dinero. ¿Cómo era la frase pues ayer ya? Ayer... A ver, Dora tiene mejor memoria. Ahí lo apuntó. En el negocio todo es cochino y en el cochino... Todo es negocio. No, en el negocio todo es cochino. No. En el cochino todo es negocio. Sí, en el negocio. En el negocio. Es que era al revés, sí. En el cochino todo es negocio. En varias expresas... Y tienen unos productos que no venden aquí. Riquísimos. Pues al pasar era el olor clásico. Característico. Pero ya no, ya desapareció ese aroma porque se dedicaron a limpiar las aúrdas y los puercos viven a gusto, sin lodazar. Sí, es cierto. Es un mismo. No sé si lo han visto ustedes. Ellos quieren tener donde mojar su piel, pero es todo. Y hacen sus chis y chas allá, en un rincón. Sí. En caritas. Es que ese era un paso obligado para ir a Guadalajara, para ir a Michoacán, a Colima. Está exactamente en la línea divisoria entre Guanajuato y los Purapechos. Y antes, cuando venías de Guadalajara a México, ¿tenías que pasar por la piedra? Había dos puentes ahí, uno viejo, que era gratis y otro moderno y que te cobraba. Yo dije, pues estos mensos. Uno te cobran 10 pesos y lo curioso es que puedes dar la vuelta por el otro lado y lo evitas. No pasa nada. Pero pagas tus 10 pesos por pasar por ahí. Es el río Lerma y el río Lerma por ahí tiene un ramal que ya no es el vigente. Es decir, el río se desvió. Entonces, ese es como un pequeño pantanito con puentes y todo de cuando por ahí pasaba el río. Creció la piedad, creció, creció, creció. Y dedicándose a puro criar, no sé si han visto los cochinos chiquitos, blancos, qué preciosos son. O los puercononones o puercotototas, que miden un metro y pesan. Sí, sí, sí. En las ferias ganaderas yo los he visto ahí unos, pero casi media tonelada. Impresionante. Pues el presidente municipal de ese lugar, la piedad Michoacán, Ricardo Guzmán Romero, fue ejecutado ayer por dos sujetos armados cuando distribuía propaganda del candidato a la alcaldía por acción nacional, Hugo Anaya, así como Luisa María Calderón, candidata del mismo partido a la gubernatura. ¿Cómo la ven? Se ha dicho que hay nubarrones turbios, un horizonte prieto, prieto en las elecciones de Michoacán. Pues aquí ya empezó. Lo curioso es que el día anterior al asesinato del alcalde de la piedad estuvieron reunidos Leonel Godoy y el secretario de Gobernación diciendo que todo en seguridad estaba cubierto para que las próximas elecciones del 13 de noviembre se dieran en la mayor tranquilidad. Sí, cómo no. Y estaba ahí parado en una calle, absolutamente sin protección, solo con unos amigos que estaban participando con él en la campaña. Pues le faltaba un mes y 28 días para terminar su mandato. ¿Por qué lo ejecuta si ya va de salida? Es decir, ya no tiene poder, ya no tiene influencia, ya no es decisiva su... Violencia gratuita. Su participación. Sin embargo es un hombre que era un activista, iba por una diputación, en ese momento estaba con su esposa y sus dos hijos. Y además tenía mucha presencia con los jóvenes, era un grupo de jóvenes que lo estaban ayudando y iban a poner una manta. Y en ese momento viene el atentado. Un hombre joven, muy querido dentro del partido, y pues la mayoría de las personas, incluso no partidistas o no del PAN, se expresaron muy bien ayer de él. Esto ni modo que digan que está ligado al narco o al crimen organizado. No, no, esto es político, ciento por ciento. Él estaba ayudando al candidato del PAN que aspira a ser presidente municipal de esta entidad. Y él iba por una diputación. El hecho fue la noche de ayer en el bulevar Lázaro Cárdenas. Varios sujetos armados le dispararon, pero tan corta la distancia que no podían fallar. Nada, 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 por la espalda y a quemarropa. Los testigos dicen que algunos pudieron ver las placas de Jalisco. Y ahorita pues el operativo está en Michoacán, Jalisco, y no recuerdo que otro está. Pero lo curioso es que no aprendieron a nadie. No. ¿Cómo pudieron fugarse? Ya después hervía de policías, ejército y fuerzas federales. ¿Ya pa' qué? Como siempre. ¿Ya pa' qué? Y había mucha gente porque estaban en campaña. Y algo que hizo énfasis la señora Luisa María Calderón, ayer que la entrevistaron, era su día de descanso. Era su día de descanso. Y aprovechando que era su día de descanso, quería apoyar a su amigo que va por la presidencia municipal.